Es urgente ajustar, es urgente reformar, es urgente en este caso priorizar, es urgente una verdadera programación, el presupuesto está muy inflado y eso se refleja en este caso a las protestas, al reclamo del ciudadano, al desorden en la ciudad, al abandono de obras, hay obras paralizadas hace tres años, entonces es urgente que el alcalde primeramente dé la cara y le explique a Santa Cruz por qué esta crisis de liquidez en el municipio de Santa Cruz. Hay la transparencia, miren, una cosa es la deuda flotante, que el último dato que tenemos es de 400 millones de bolivianos, pero el alcalde tampoco transparenta, la información que tenemos es del sistema del viceministerio de presupuestos, sin embargo el alcalde no envía los reportes semanales al consejo municipal para que podamos tener un mejor análisis. Bueno, estamos viendo de que hay una crisis económica municipal grandísima donde no se está pagando a diferentes empresas, a diferentes servicios y eso es muy preocupante, es imperioso que el ejecutivo municipal resuelva este caso, este hecho, ¿por qué? Porque si no estamos entrando en una, realmente una gran crisis que va a perjudicar a toda Santa Cruz. Si se ha hecho préstamos, existe un POA, un presupuesto anual, donde se sabe de dónde se va a sacar para poder hacer las obras, tener, bueno, liquidez, pagar servicios y todo lo demás. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está esa plata? Porque nosotros como consejo municipal, siendo responsables, estamos aprobando un POA para que se pueda hacer mejoras y puedan llegar las obras a Santa Cruz.